A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, si vienen del video que les acabo de subir, estamos bien, estamos bien porque la cronología se está respetando, a raíz de los últimos tuits de CryptoBruge anunciando ya su retiro, su retiro en este tema de Pambi, aunque tampoco ha descartado volver en caso de que Dalas la vuelva a cagar, sobre todo con el nuevo proyecto Skiwi, que está en camino, aunque eso va a ser más adelante, de un mes a tres meses, ya, hay contestaciones pues de Fernando Urdaneta, de Raid Token y con esto cerramos, si, para empezar estos dos tweets, alerta, se confirma que todo el grupo encargado de crear la PambiCoin habían comprado millones de tokens antes del anuncio, Apple Statico, Raid Token, Fernando Urdaneta, estos dos no, de Apple Statico, Apple Statico es este, si, pues ya, a ver aquí, este tweet, ya lo hemos visto en Outerflay, y retuitea esto, el abogado del diablo, oh shit, here we go again, Dalas saca un nuevo proyecto, hi PambiCito, los haters avisan del peligro, PambiCitos atacan a haters, PambiCitos resultan estafados, Dalas llora muy fuerte en la cámara, se restaura la confianza Pambi, ciclo de vida de un PambiCito, que locos mano eh, bueno, proseguimos, tweets de Fernando Urdaneta, este 36% PambiCito, pan y abeja, Dios, comienza a retuitear muchas cosas de Pambi, no, acá, 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 y ahí, pasamos para acá, me vacuné contra la calumnia cuando confirmé que era el precio a pagar por ser distinto y triunfador, de vivir y sobrevivir aprendí que el ignorante es atrevido, que el mediocre es irrespetuoso, y que el derrotado del triunfo ajeno dispara a matar reputación, que fuerte, que era, ya tenga el cronómetro puesto para ver si baten su récord en volverse la alcantarilla de donde siempre salen, jeje, bueno, tenemos la contestación de Fernando Urdaneta, es un video en 9 minutos, a ver, espérame, ya, vamos a darle pues, ¿no? Saludos chicos, espero se encuentren muy bien el día de hoy, acabo de pasar por el directo de Grito Brugge y el abogado que se está encargando de la denuncia o la demanda colectiva. Lo dejamos correr nada más, ¿eh? Y quiero acotar algunas cosas de mi criterio, de mi experiencia con este ámbito, creo que el abogado ha participado en lo que son las denuncias con empresas como Nimbus, que cabe destacar, Nimbus lo trabajaba a Delox, o lo promocionaba a Delox, y viendo este tema quiero decirle a este abogado si le llega este video en algún punto o se lo envíen, quiero recordarle que aquí no se creó una plataforma de inversiones, aquí no hay un back office, aquí no hay un sistema para aceptar pagos, para pagarle beneficios a las personas, porcentajes diarios o beneficios durante el mes. Cabe destacar que PAMBI nació como un proyecto, digamos, base o experimento que decidió hacer Dallas Review, y le dijo a cada una de las personas que era un mercado meramente especulativo y que no podía hacer ningún tipo de movimiento para modificar o buscar el progreso o hacia donde iba a ir. A pesar de todas las adversidades, ventas masivas y extracciones de liquidez por haberse filtrado el contrato, y cada una de las personas quizás se pudo dejar llevar por el FOMO, o porque simplemente el token seguía, subía y subía y subía de precio, muchas personas entraron, muchas personas compraron, tomaron beneficios, otras personas perdieron, pero creo que el criterio de dicho abogado, de dicho bufete, está mal, porque está diciendo que cada una de las personas puede denunciar, puede llamarse a capítulo enviando un correo electrónico diciendo que perdió X, oye, con todo el hate que maneja Dallas, o este ejército de personas realmente malas intencionales, que lo único que quieren ver es el fracaso de él, se están llevando o toman valor sus acciones, o cada cosa que dicen, por el mercado actual o la situación actual de tarde. Pero quiero destacar también que esto debe contrastarse, o debe afianzarse, porque cada persona debería conectar su billetera y decirle si realmente está en pérdidas o no, o como muchas de las personas dentro de los formularios que nosotros hicimos directamente para ver un esquema real de esas pérdidas, realmente se conecta a su billetera, validamos la billetera y vemos cuáles son sus compras, sus ventas y si realmente está en pérdidas. Acá nunca se ha hablado de retornar beneficios o retornar inversiones, ya que así como cada una de las personas compró o invirtió, no fue en base a una mentira, como ustedes están diciendo, fue en base a un proyecto que fue subiendo poco a poco, que desgraciadamente se convirtió en una burbuja de valorización, porque no había un sustento real con respecto a eso. Por eso siempre digo, con personas que haya hablado con respecto a Nitro, o el Javi El Ganino, que estuvimos hablando golpeado, debatiendo por Twitter, todas estas personas tienen que entender que ese criterio y esas billeteras se tienen que validar. No es porque llegó Juancito o Pepito, perdí 5.000, perdí 10.000, perdí 3.000. Toda esa información se puede contrastar porque al final realmente son pérdidas o realmente son beneficios que se obtuvieron dentro de allí, que no se vendieron en un momento crucial antes de que el precio cayese. Lo otro que quiero agregar es que yo creo que PAMBI al día de hoy se ha convertido en algo que está abriendo mucho los ojos de las personas para tener un criterio real en todo este entorno, en toda esta batalla que se ha desatado. Pero lo que quiero decir también, sé que hay mucha información, muchas cosas y quisiera ser breve, pero creo que simplemente están buscando sacar un beneficio nuevamente por Dallas o por la situación actual del proyecto y que muchas personas también van a ser, digamos, perjudicadas por esta supuesta demanda o denuncia colectiva. Yo como parte del equipo he recibido muchos ataques, que nosotros como equipo fuimos los que vendimos y no llevamos la liquidez cuando realmente hubieron más de 7.000 a 8.000 billeteras vendiendo en ese momento crucial a nivelas de millones y millones de dólares. Si muchas billeteras, más de 6.000 billeteras, 7.000, 8.000, han vendido en ese momento crucial de pánico después del anuncio, ¿cómo es que se tacha de RuPaul, se tacha de mentira o se tacha de estafa cuando en un RuPaul realmente nunca se puede vender? Las ventas que hicimos están contrastadas en un video que fue para aperturar un mercado nuevo, para buscar mayor comunidad, mayor cantidad de usuarios, personas y estar en distintos mercados para que la moneda siguiese tomando ese curso exitoso. Desgraciadamente no sucedió así, la moneda se cayó, pero la blockchain, como ustedes lo viven diciendo, no miente. Ustedes no pueden decir que nosotros no llevamos la liquidez por una venta de 17.000 dólares, más una de 114.000. Todas las vinculaciones que ustedes están haciendo son meramente especulaciones. Nadie sabe de quién son esas billeteras, todo el mundo ha vendido. Un RuPaul no se puede vender, las personas no tienen el derecho a vender porque la liquidez se extrae al 100%. Entonces, esta información es para que cada una de las personas con experiencias y sin experiencias se den cuenta que nosotros no nos llevamos esa liquidez y la liquidez que nosotros extrajimos la transferimos para poder liquidar dentro de otro mercado. Y toda la información está allí. Entonces, creo que ya este mensaje va directamente para Crypto Group. Yo no te conozco, me bloqueaste de Twitter. Me has tratado de difamar proyectos que he tenido anteriormente. Pero no sé por qué me has bloqueado, si tanto pediste un debate y no tienes la seguridad de partir conmigo. Yo creo que estás sacando un beneficio y yo sé que tú realmente ganaste dinero también con Pambi. No entiendo cómo puedes ser tan cínico. Te quiero recordar, Gojana Digital, que borraste muchos comentarios de los que yo estaba haciendo porque tú se hiciste perder 465.000 dólares en cuentas de trading en el que tú dabas un beneficio. Y en tu sitio web todavía están los temas de riesgo, cómo conectar el bot y así sucesivamente. Nosotros nunca, digo nosotros por ser parte del equipo de Dallas, porque soy desarrollador, diseñador, lo que sea. Pero nosotros nunca hablamos de remuneraciones, porcentajes, balances diarios o beneficios al final del mes. Nunca se habló de eso, se habló, nuevamente repito, de un mercado meramente especulativo y que por la inexperiencia de las personas, muchos han ganado, pero otros también han perdido. Y así funciona este mundo y tú lo sabes. Sin más que decir, espero todos y cada uno de ustedes se encuentren bien. A pesar de todo, nosotros seguimos acá trabajando en el desarrollo de Pambi, del proyecto, del juego. De todas las cosas que se vienen, los partnerships. Y hablando de partnership, también quiero hablar acerca de esos partners que tú dices que están en la página web. Nunca se ha modificado ese sitio web. Dice partnering with, es decir, estamos buscando ser partners de estas personas. Y tú le estás, como siempre, modificando la información a tu antojo, diciendo que Pambi tiene partners que se han contratado, contrastado o tratado de decir, oye, realmente son partners y te responden que no es porque estamos tratando de hacer ese partnership. Si yo tengo en mi sitio web el logo de Trustwallet, no quiere decir que yo tenga partnership con ellos, pero sí su tecnología es acorde a la mía. Es decir, en activo digital se puede utilizar en Trustwallet, se puede utilizar en Metamask y este tipo de cosas. Las partnerships están saliendo de manera diaria. Todas las personas que están haciendo partnerships de Pambi. Y esto, quiero decir que, de verdad, me apena muchísimo saber que personas, pues, con toda esa información deslastrada, siguen creyendo, siguen haciendo todo ese tipo de divulgaciones, comunicaciones y así sucesivamente. De verdad, el tiempo quizás nos dé la razón. Nosotros seguimos trabajando. Francamente, podemos decir, ya, chicos, lo sentimos mucho, pero ese no es el punto. El punto es que Dallas no se va a rendir, quiere hacer algo bonito, algo bien, como lo que comenzó, como lo que ocasionó y generó, pero para beneficios. Sabiendo ahora usted el criterio que tiene, el riesgo que tiene, está en cada uno de ustedes definir si usted quiere ser parte o no. Sin más que decir, hasta luego. Bueno, comentarios. Especulativas carteras que aparecen en videos de Dallas. Carteras. Habla bien, fue solo la billetera AUN. Y en el video comenté que se hizo con los fondos 17 más 114 liquidaciones en el nuevo mercado Bitmark. No seas esto. ¿Qué es esto? Confiamos plenamente en el futuro del proyecto. Y corazoncito, corazoncito de Fernando Ordaneta. Comentarios de la gente. Este usuario le puso, te dejó subir al stream, pura curiosidad. Se estaría refiriendo a CryptoBruck, ¿no? No, él me bloqueó el día 1. Luego este usuario le pone, qué gracioso que digas que tienen que validar y verificar las wallets y las pérdidas. Y lo primero que hace Dallas es quedarse con mis pérdidas del día 1 del token y ni siquiera revisar mi wallet para proceder a difamarme con su grupito de ese. Cúter vaciado. Este es el nombre del pata, ¿no? Añada, bueno, no. Este contenido multimedia está oculto porque es de alguien a quien no sigues. Hola, Dallas, gracias por desbloquearme. Te quería hacer una consulta. Llevo 5500 de pérdidas aproximadamente. Sinceramente tengo miedo porque no es algo que pueda permitirme perder. ¿Cómo es la cuestión con la prioridad en los nuevos proyectos? Cumplo con los tres requisitos, aunque cuando te done a los días de la salida de token fue un 10% de mis pambi, así que no creo poder cumplir el primero. Ja, ja, ja. Mira, el graciosito hijo de la gran pu. Antes tenía 700 pérdidas y ahora perdió 5500. Le crecen más las pérdidas que el pelo. ¿De quién viene? O sea, ¿quién es este señor? ¿Señor o sujeto? Por algo tu cuenta main está bloqueada. Debe ser que Dallas le escribió a él o más para que te banearan también. Cuenta suspendida. ¿Qué tenía que ver, no? Me banearon hace años, pero bueno, sigan desviando el tema. Aquí hay un comentario oculto. El autor original del post ocultó esta respuesta. En eso estoy. Me cansé de buscar respuestas para solo ser insultado, pero después se preocupan por su comunidad y tal. No, no figura. Pues bien. Mr. Apple. Pues así son las cosas. Ha hecho un directo con el abogado que va a denunciarme, el cual solo ha demostrado que no hay nada que denunciar. Al decirle amablemente a este ser lo mal que ha quedado y lo tranquilo que me deja el directo, esta es su respuesta tras insultarme. Claro. CryptoBrux te bloqueó. Right. Debía aprovechar que tenía el abogado ahí para ver cómo lo defiende de los 478 mil que perdió de sus seguidores con su alianza con Ohana Digital, el Mortadelos Hippie y de una vez que demanda a los que sí promueven estafas que ofrecen retornos en un porcentaje y en dólares. Bambi fue una meme, fue una meme coin. Gente compró y vendió. Es simple. Cuando la gente se decidió a vender en masa, incluso viendo que el token ya estaba listado en un exchange, sin esperar a que se listara en los que ya estaban cerrados, a pesar de que en el anuncio se dijo que se listaría en más y mejores exchanges. Pero es libre mercado. Si todos deciden vender, no hay nada que se pueda hacer. Por eso se decidió crear Bambi 2, Bambi with two eyes, un proyecto con un token de múltiples utilidades para poder entrar en el ecosistema y jugar el videojuego y participar de los airdrops, pues deberá ser holder y la gente más fiel de la meme coin podrá participar del proyecto antes que nadie más y recibir incentivos gratuitos para formar parte del Bambi Verse. ¿No eres el que maltrataba a su novio? ¿Tú no eres el hijo de Poo que le robó a su dovia haciéndole comprar una máquina de mina? Bueno, a ver una contestación de Red Token aquí, también tiene su videíto, pero es más corto y no lo vamos a ver porque en sí solamente se pone a trolear. Dedicada a los que vieron venir a mi cuenta a tirar caca a los muertos que resucitaron cuando se dieron cuenta que hablando de mí podían volver a tener algo de relevancia. Elija muy bien que pueden ser sus últimas palabras aquí. ¿What? ¿Amenaza? ¿Vuelvan a la cueva que aquí afuera se van a cagar de frío otra vez? Se les repite la historia del 2021. ¿Cómo les digo? No, no, no dice nada aquí en este video. Solamente se pone a cantar. Refachero y temazo. Tremenda vida te está lanzando con plata ajena, becerro. Yo lo único que sé es que algún día vas a tener que bajar a Venezuela y ahí no vamos a querer ninguna comiquita. Bro, se cree Dallas que hablando de él le rascan visitas. Ojalá te regresen a donde perteneces y que te reciba con abrazos maduro. Por fin el veneco se subió al coche y va a hacer las entregas pendientes. Vamos, Wright, no tienen idea de lo que hicieron. ¿What? Estas son las contestaciones tanto de Fernando Ordaneta, Mr. Apple, ¿no? Que hemos visto este tweet, él ahí interviniendo y esto. Wright Token. ¿Cómo prosiguirá esto? No sé. A seguir en marcha nada más. Subimos este video y yo también. ¿Qué es esto?